Ese prisa maniero, dígale usted al amo, que no suba los nales, que están los tiempos muy malos. Ese prisa maniero, dígale usted al amo, que no suba los nales, que están los tiempos muy malos. Pícaro de maniero, que bien mira el señorito, que no te quita del tajo, ni palia un cigarrito. Antes que amanecar día me he tomado a traba, quiero escardarme hoy, de dos a tres a lanzar. Quiero escardarme hoy, de dos a tres a lanzar. Anda y sigue tu camino, anda y sigue tu camino, no me hagas comulgar con esa rueda de molino. Anda y sigue tu camino, anda y sigue tu camino, no me hagas comulgar con esa rueda de molino. Leino, 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 le Gracias.